La bolsa española sube al mediodía con un ligero 0,1% después de que haya amanecido en negativo, arrastrada por las acciones de Repsol que caían con un 1% tras conocerse ayer la bajada de los precios del petróleo. En el IBEX 35 las acciones que más suben son Indra con un 3% y Amadeus con un 2%. Por el lado contrario, bajan las acciones de Día y Repsol con un 2 y un 1% respectivamente. Estos datos se conocen después de que la Comisión Europea haya bajado su previsión de crecimiento para España en un 2,8%. Y en Europa, el resto de bolsas se mantienen a media sesión, animadas con porcentajes positivos y expectantes a las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. No tan positivos fueron los resultados ayer de Wall Street que cerró con todos sus indicadores en rojo después de la guerra anunciada entre China y Estados Unidos. Independiente de esta tensión comercial, las plazas de Asia sí cerraron con avances. A su vez, en el mercado de divisas, el euro se ha cambiado a 1,16 dólares, mientras la prima de riesgo ha pasado a números rojos hasta los 99 puntos básicos. Por último, el precio de crudo de venta este mediodía rebotaba con hasta los 76 dólares después de que ayer la OPEP anunciara el crecimiento moderado del petróleo para el 2019.